Bienvenidos a Central Deportiva Digital. Hola, como siempre es un gusto consultar con ustedes a través de las redes sociales, Rosy. Y hoy comenzamos con materia de mi selección mexicana, ya que vive horas de angustia e incertidumbre, compadre, en Brasil 14. Lo primero que les pasó es que los dejó varado el autobús que los transportaba a las instalaciones, o Rey Pelé de Santos, para el entrenamiento de hoy. Y la segunda es que todos viven la ansiedad de saber quién será el portero titular, como Memo es el que entrena fuerte. Y Corona está bien serio, eso da a entender que Ochoa sería el elegido por Miguel Herrera ante esto. Esto fue lo que dijo el peón. Que te lleve a pasar a la siguiente ronda. El primero es importantísimo, lo hemos dicho, pensar en Camerún es lo más importante. Porque vos te encuentras al país sede, al país anfitrión, al país favorito, para el grupo, para ganar la Copa del Mundo. El país más fuerte, entonces obviamente que estaremos muy atentos a sacar los puntos que necesitamos para pasar la siguiente ronda. Pero hace unas horas se aclararon todas las dudas, compadre, porque ya se hizo oficial. Memo Ochoa sería el portero titular del tricolor en Brasil 14. En los últimos entrenamientos del tricolor mexicano, el exportero de la Yacio era el que trabajaba a full. Mientras que Corona lo observaba muy serio, el equipo titular ante los Leones Indomables de Camerún sería el mismo. Ante Portugal en el último amistoso del tricolor, con la variante de que Memo va desde el arranque y Gio y Peralta estarían en el frente de ataque. El chicharito iría a la banca. Vamos a escuchar lo que dijeron los porteros. Trata de demostrar y hablar dentro de la cancha, en base a lo que pide el entrenador. Me siento bien, me siento tranquilo, me fui contento y aquí estoy listo para jugar. Memo, Talaver y yo, que esté quien esté, vamos a seguir trabajando, apoyándolo, el que juegue a respaldarlo en todo momento. Y bueno, yo creo que esa es la manera como se pueden conseguir objetivos. Y otra selección que arribó a Brasil es la de España, actual campeona del mundo. Los 23 jugadores van con la ilusión de repetir lo hecho en Sudáfrica hace cuatro añitos. Llegaron a Curitiba y entrenarán en el complejo del Atlético Paranaense. La Roja enfrentará a Holanda el 13 de junio en Salvador de Bahía, en un reencuentro de la final del 2010 en Sudáfrica. Y después viajan a Río de Janeiro para enfrentar a Chile en el Maracaná y cierran contra Australia. Es un grupo sumamente difícil para el campeón del mundo, nunca hubo bicampeón, vamos a ver. Y Carson California fue sede para el encuentro del Superclásico de la MLS entre el Galaxy de Los Ángeles y Chivas USA el día de ayer. Por eso veremos cómo estuvo la acción, compadre. Ahí está el Cubo Torres, minuto 20 por la vía del penal, ponía el primero para el Chiberio de acá. Y más tarde, al 35, Giasi Sardes hizo el del empate. Ambos están por ahora y solo por ahora fuera de la post-temporada en la conferencia del Oeste. Y Landon Donovan sigue fuera del Mundial y uno se pregunta por qué. ¿Por qué? Pero bueno, los New York Red Bulls buscaban su primera victoria en Foxborough desde el 2002 cuando enfrentaron a los New England Revolution. Por eso nos vamos al Gillette Stadium. Ahí está, minuto 17, Eric Alexander resistido por Lloyd Sam hizo el primero, ahí usted está viendo la anotación. Más tarde, minuto 76, va a ser un francés que es además delantero, se llama Lujín Noura, que hizo el 2 por 0 definitivo. Ahí está viendo usted el segundo tanto, primer tropiezo en casita para los del Revolution. Muy bien, y en otros temas, anoche se jugó el segundo juego de las finales de la NBA. Los Spurs de San Antonio y el Heat de Miami se volvieron a ver en el Álamo. De Juan... De Juan Wey. De Juan Wey la clava para dos de sus 14 puntos. Y así es, después Boris Yao, el que pelea en la pintura y anota dos de sus 7 puntos por San Antonio. Y Chris Boss respondería con esta clavada para dos de sus 18 anotaciones, pero el mejor, el mejor de la noche fue LeBron James. Y después de que usted vea esta acción, va a ver la asistencia de Wey, anota dos de sus 35 puntos, agregó 10 rebotes y 3 asistencias. Y el Heat ganó por una pizarra final de 98-96, igualando en un triunfo la serie al mejor de 7, que se va a continuar el martes, justamente en la capital de su... Oye, compadre, ahora no lo sacaron cargando, me falló, yo que ya quería LeBron James. Pero bueno, ahora nos subimos al cuadrilátero, ya que Oscar de la Hoya y Félix Tito Trinidad encabezan el grupo de Exaltados, el Salón de la Fama del Boxeo Internacional. Y así se convirtieron en las nuevas leyendas boxísticas que fueron proclamadas el día de ayer en la ciudad de Nueva York, específicamente en Canastota. En la categoría de veteranos, cada uno hizo mérito propio para ser promovido a la clase del 2014 del Salón de la Fama del Boxeo Internacional. ¿Sabes qué? No cabe duda que cada integrante, directa o indirectamente, contribuyó a promover y desarrollar el deporte de los puños a una escala mundial. Ay, eso, y había más de 3.000 que los aplaudieron a morir. Y mire, para la despedida, el videíto del día, cortesía de un irreverente entrenador de fútbol, jugaban la selección inglesa contra el resto del mundo. Le dicen The Special One. ¿Por qué será? Por este tipo de excentricidades. Entonces, le hice una sacleada al mejor estilo del fútbol americano a este cantante en ese partido y, por supuesto, se robó la tirada de todos. ¡Pero una! ¿Pero pensó que no la íbamos a ver o qué? Y me parece que él mismo se expulsa del juego, ¿eh? Así que es la nota simpática que está dando la vuelta al mundo. ¡Qué barbaridad! Pero bueno, gracias por habernos acompañado este lunes para echar chisme en lo que más nos apasiona, que es el deporte. Así es, gracias por su complicidad. Prometemos volver, ¿eh? Ah, claro. Nos vemos a la próxima. Adiós. Adiós.